Tú, porque soy chocero, nací pa' esto, soy chocero, soy el chocero. ¿Qué onda, chocero? Bueno, les cuento y les traigo una excelente noticia. Aparte de que nosotros nos sentimos cómodos, estamos fresh. Hablando de fresh y hablando de frescura, traemos un nuevo talento. Aparte de nuevo talento, algo nuevo a la mesa en el género hondureño. Sobre todas las cosas, yo quiero que se sientan cómodos a las personas que están aquí el día de hoy. Los miro como un poco así, incentivados. A otros los miro como dudosos, andan con un traje de Fórmula 1, pero lo veo motivado. Hay otra persona que es como Flo Bohemio, pero lo miro motivado. Dice que él quiere hablar de más. No sé de qué tipo de cosas, pero quiere hablar de todo un poco. Y sobre todas las cosas, les vamos a presentar lo más nuevo, lo más reciente, lo más actual, ¿verdad? Del Windows. No, mentira. Lo más actual del género, que es Catracho Boys en la casa. Catracho Boys. Estamos en la casa. Bueno, yo la verdad que ustedes, mírenme, aquí hay de todo tipo de flow, ¿verdad? Como yo dije, Fórmula 1, allá hay un sombrerito ahí. Pero yo quiero que ustedes se presenten, que dejen todo lo cuadrado de los medios. Yo sé que andan en gira de medios el día de hoy. Pero en el show cero, aquí se arma show, como dice el nombre, ¿verdad? Entonces, creo que sean ustedes mismos, tranquilos, sobre todas las cosas, aquí nadie los va a mutear. Porque si los mutean, no es un podcast. Libertad de expresión. Libertad de expresión. No, pero no de la otra, va. Cuidado, cuidado. Bueno, empecemos por DJ Choney, que me llama la atención su outfit. La verdad, ahora le falta el carro y el casco y ya vamos a correr, va. Claro, tú me entiendes, es el DJ Choney del Flow Cup. El DJ, muy bien. Nobody can stop, loco. MC Production Music Representing. Ese trabalengua, no me lo sabía yo, compañero. Muy bien. Y estos artistas de ahora traen trabalengua nuevo, me llega, me llega, me llega. Loco, ¿de dónde sos vos? Contanos tus raíces, contanos de dónde viene DJ Choney, de dónde es, si estudió, no estudió, si tiene baby, está casado, si está soltero, si está viudo, de todo. Contanos. Yeah, yeah. Mira, bro, yo realmente soy de la comunidad de batalla, ¿me entiendes? ¿Batalla? Por allá, por la Mosquitia. Oh, ese compañero sabe cosas. Sí, sí, yo sé bastantes cosas. Y me vine después para Seiba, bro, ¿me entiendes? Ahí me estabilicé, me quedé ahí con la vieja, bam, 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 bam. ¿La vieja ves tu mamá o...? Es que háblame bien, porque la vieja para mí es otra cosa, pues. No, mi mamá con la vieja, oja ves, intenté entrar a la universidad, ¿me entiendes? Luego... ¿Hasta qué curso llegaste? Bueno, dos años estuve, ¿me entiendes? ¿Cómo así? Luego entró la pandemia, oja ves. Pero, o sea, ¿colegio, escuela? No, te estoy hablando de la universidad. Ah, o sea, ya hiciste tu secundaria, primaria y todo, ok. Dos años estuve en la universidad, ¿me entiendes? Luego entró la pandemia, y luego, loco, dije yo, pues, va, yo también soy bueno para otra cosa, ¿me entiendes? Voy a dedicarme a otra vaina, por mientras esto está bien feo por acá. Ajá. Entonces intenté en la música, loco, y pegué un temazo, ¿me entiendes? Que fue un raspe, ¿va? No, es que vos tenés ahí ese flow, tenés en la sangre ahí, lo de la costa, tenés flow de raspe, tenés flow de raspe. Claro, gracias, gracias. Y no, no, tengo el respeto de todos los brothers allá, oja ves, siempre el respeto me lo tienen también. Tenés cercanías con KBP también, me fijé. Sí, 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 bastante, ¿me entiendes? El man otro pedo, bro, calidad de persona, humilde, KBP, buena onda, y bueno. Johnny, pregunta, ¿y qué era lo que vos estudiabas en la U, o qué querías hacer, más que todo? Bueno, eso de turismo, bro. Turismo, viajes, todo. Por lo mismo, porque había una opción para hacer, o sea, animación turística y toda esa cosa. Entonces en eso me metí, irme embarcado, cosas así, eso siempre me llegó, ¿me entiendes? Pero ya después, loco, descubrí que yo podía también hacerlo de otra manera, ¿me entiendes? Porque mi meta siempre fue llegar a los Estados Unidos legalmente. Entonces, quise hacerlo así, pues ya cuando me di cuenta que podía hacerlo de esta manera, bro, me relajé, me enfoqué, le dediqué tiempo, loco, y aquí estamos. Aquí estamos, aquí está en el Chaucero Podcast. Loco, ya vamos a seguir con tu historia, pero yo miro ansioso, yo lo miro ansioso, como que ya me tira el micrófono. Vamos con Jorge Alejandro. Hola, hola, mucho gusto. Bienvenido, bienvenido. Hermano, qué placer estar con Bochelin. No, el placer. Me encanta, admiro mucho el trabajo que hace en el Chaucero. Ahí vamos. Y también saludo a la gente que nos está viendo en casita. Aquí. Gracias por estar conectados con nosotros. Muy feliz, muy feliz de estar con este proyecto, con seres humanos tan cálidos como es Chony, tan honesto, tan sincero. No, claro. Y la verdad es que es Chony lo dice como que así, ¿va? No, nada que ver, nada que ver. A mí no me gusta la falacia, Fami, a mí me gusta ser real. Porque mira, después la gente tuya te restreaga eso en la cara, ¿me entiendes? Y vos tenés que ser real, bro, ser sincero de donde sos. ¿Me entiendes, va? Barras, aquí hay barras aquí. Respetar a tu familia, bro, ¿me entiendes? Es la que te vio crecer y toda esa vaina. Hablando de respetar, Alejandro, respeto también de mi persona sea vos, el tema de estar en la academia. Gracias, gracias, bro. Cantautor y todo. Muy amable. Y la participación que hiciste ahí, obviamente, se te aplaude, se te aplaude. Muy bien, muy bien. Qué bonito, qué bonito, ¿verdad? Contame quién también es Jorge. O sea, quiero saber tú, desde tus inicios, tus raíces, más que todo. Fíjate que yo siempre me he definido a mí mismo como un loco. Un loco. Y creo hoy más que nunca que eso es cierto. Vamos a entrevistas y Roger me describe siempre. Saludos a Roger, que es ahí también parte de los Catrachos Boys. A Rogercito, te tenemos acá, hermano. Estás acá realmente con nosotros. Claro. Y pues Roger me describe siempre, cuando preguntan, ¿cómo definís a cada uno? A mí me define como un loco enamorado. ¿Y a Choni cómo lo definís? El del flow cabrón. El del flow. Todos lo sabemos. Yo miro a Choni y yo digo, raspe. Sí, yo miro a Choni y yo digo, raspe. Pero lo estás limitando. Sí, lo estoy limitando. Yo decía eso, hermano. Yo decía. Qué barbaridad. Hey, Choni, a ver qué onda. Man, me ha sorprendido, loco. Su energía, su dinamismo en el escenario. Muchas gracias. Y puede ser electrónica, punta. Y si es algo balado, también hace el esfuerzo, bro. Claro. Soy grande, Choni. Soy grande. Denle el puñito, hombre. Denle el puñito. Cómo no, soy mi hermano. Soy mi hermano. Bueno, aquí tenemos laos de la Mosquita, Ceiba. ¿De dónde sos vos? Yo soy del Valle de Sula. Uh, San Pedrano. Yo nací en San Pedro Sula. 0501. Muy bien. Yo también soy 0501. ¿Por qué? ¿Qué onda? Lo que pasa es que soy aguacatero. Yo nací en San Pedro. Ahora es fresa. Exacto. Sí, mira, por eso ando en pataloncito. Mira, se andan tocado. Qué concepto. De todos los conceptos que te hayan que tirar, me tiró el más feo. Qué barbaridad. No, no, no. Es que mi gente de Teo Cigalpa se viste bien. Ay, vamos. Mi gente de Teo se viste súper bien. ¿Me entiendes? ¿Ya tiraste una capitalina ahí, la visual o no? No, fíjate que no puedo. Ah, ¿estás casado? No, no estoy casado. Estoy soltero. Pero mi corazón tiene dueña. Oh, muy bien. Y le pertenece también a todos. A todos. A todos. Ok. Bueno, tu infancia contando. Yo me voy contando. O sea, quiero saber yo, para todas esas babies que dicen por ahí que les gustas, quiero saber yo de dónde nace eso. Pues fíjate que en mi hogar, siempre, desde muy chiquitos, la música estuvo presente. Mi mamá nos cantaba desde el vientre y nos hacía canciones. Una canción que me hizo a mí era el gordo manteca y su timba loca. Esa era una canción que yo me he cantado desde chiquitito. Ok. Y mami, ahorita, pues yo la sigo cantando. ¿Cómo se llama tu mami? Mándale salud. Mi madre se llama Norbia Madrid. Un mujerón, un mujerón. Un mujerón que todavía ahorita dicen, es mi hermana. ¿Es tu hermana? No, hermano. Es mi madre. Sí, bro, sí, bro. O sea, se llevan, pues. Ese es otro tema. Y se mira bastante joven la señora. Muy buena onda, cálida de persona. Tuve el honor de conocerla, bro. Pucha, qué bueno que le presentes a tu familia, a tu equipo de trabajo prácticamente, pues porque eso también como que une los lazos de ustedes. Fíjate que te voy a decir algo. Yo hace ratos escucho que en los trabajos se dice que hay que la familia, el trabajo es una familia, ¿me entiendes? En la empresa. Depende. Empresa privada. A mí me dijeron eso y me explotaba. Pero ese es otro tema. A eso me refiero. Pero vos sabes que uno llega y dice, ay, comparten valores, de que aquí somos una familia y un equipo. Yo te puedo decir que aquí es real. Lo que hay acá es una familia. En Catracho Boys. No. No solo en Catracho Boys. Quisiera decirte que es así. Ajá. Pero la familia MC Productions, que le agradezco mucho todo el trato que nos dan, realmente se encarga de que todo el talento humano se lleve muy bien entre sí, que crea en un buen ambiente. Y también, no sé, creo que tenemos un mal concepto de la industria musical en Honduras porque siempre se ha creído que solo hay argollas y demás, ¿no? Pero esta compañía me ha demostrado a mí que no es así. Realmente nos podemos llevar bien entre artistas. Y esto surge. Hay admiración recíproca. Yo creo que esa es parte de la grandeza de MC porque ahí te dejan ser, bro. Y al dejarte ser, sacas lo mejor. No te limitan. Exactamente, ¿me entiendes? Entonces, pucha, yo agradezco bastante a esa compañía, loco, por, o sea, hacer eso, pues. Hacer eso por los artistas, que aquí en Honduras tenemos bastante poco apoyo, loco, ¿me entiendes? A veces la gente más bien lo que hacen es criticarnos cuando estamos haciendo un intento, ¿me entiendes? ¿Va? Vos a ver. Siempre hay. Y hacer algo diferente. Uno tiene que saber apreciar la espina como la rosa, ¿verdad? Uno tiene que saber verlo. Es que este man es labioso. ¿Qué te pasa? Este man es labioso. Es el sombrero. Ya entendiste, ya entendiste por qué le dicen así, ¿verdad? Sí, ya. No, qué va, qué va. Pero bueno, mírenme, se me enviaron del tema. Lo que hoy yo quiero saber, contando tu historia también, si estudiaste, no estudiaste, en qué momento, cómo fue, surgió ese tema de, bueno, dedicar a la música. Dios, fíjate, Dios, es bueno para esto. Ya. Desde chiquito, desde chiquito, como te digo. Tu mamá te cantaba, me dijiste. Sí, y de hecho estuve en la escuela cantando a nivel escolar. Pero así, una escuela de música. No, no, escuela de música, de hecho, no tuve. Eso fue un poco complicado de decir. ¿Y quisiste estar? Siempre me gustó. De hecho, traté de estar en la Victoriano López, pero ya no tenía la edad para entrar. Ahí es desde primero o nunca. Y tuve un par de clases con Fonchin, en Fonchin Studios. Y fue algo bonito, ¿verdad? Pero nunca terminé un curso, por así decirlo. Siempre fue más innato. Y, como te digo, las oportunidades que se fueron presentando, traté de aprovecharlas desde escuela. Si había un torneo de canto o un concurso regional y demás. Iba todo y de repente se presentó de oportunidad en oportunidad hasta que llegó el sitio. ¿Verdad? Primero estuve, ¿puedo nombrar marcas y demás? Sí, dale. Primero estuve en la batalla de las bandas Pepsi 4. Ahí formamos una banda con Adrián Siegfried, que le manda un abrazote. Con Necho Soriano, que ahorita sacó Roots, manda un abrazo. Con Saúl Dubón. Imagínate qué gente te estoy diciendo, ¿verdad? Gente que vos decís, wow, todavía la conocemos, ¿verdad? Gente que ha picado y que ahorita tiene un lugar porque ha tenido esa resiliencia. Y, bueno, después de la batalla de las bandas, estuve descubriendo la voz de la marca Tropical. Y gané el concurso. Ahí estuvo Catherine Banegas. Siempre estabas así en concursos, ¿verdad? Muy bien. Me tocó porque al final esos son los únicos escenarios magnos. No existe una forma. Las plataformas para darte a conocer. No existe una forma acá de que al artista le vas a estar apoyando en un gran escenario, ¿verdad? Y si te lo querés costear, necesitas un apoyo financiero muy grande. Y volvemos a caer a lo mismo, ¿me entiendes? O sea, el apoyo. No, y ponele que la gente lo tiene. La gente lo da. Cuando ve trabajo de calidad, Honduras apoya lo nuestro. Y lo vemos con diferentes rubros. Como Galeano, por ejemplo, y apoyamos su ropa. O vemos también algún café, como en San Pedro Sula, vemos Espreso Americano, una marca nacional, ¿verdad? Y demás. Apoyamos lo bueno. Apoyamos lo que sirve. Y después de la constancia viene el resultado. Porque ponele que pude haberme quedado ahí y llegó un momento donde yo pensé, ah, gané este concurso. Ahora soy un cantante. ¿Qué te pasa? Tenía 18 años. Viene naciendo. Era un birrito que estaba ya con el ego aquí arriba, ¿me entiendes? Estaba bloqueado. Es que es normal. Tener el ego es normal. Cuando vos pegás ya sea un tema o ganás un concurso o en mi caso, en lo digital, pegás un video, pegás un podcast, es muy normal que el ego se te suba. Claro. Es muy normal. Ay, a vos como va a ser tu caída. Ese es el detalle. Hay que tener mucha madurez también en ese momento. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Uno no aprovecha las oportunidades muchas veces por eso. También. Ey, pero por otro lado, ya, o sea, me dijiste de que estabas en concurso, los ibas ganando poco a poco, te ibas involucrando, ibas conociendo personas. Pero, ¿dónde está el lado académico? Porque eso me estás diciendo es el arte. El arte ahí está. Pero acuérdate que están las obligaciones. Tus papás, tienes que estudiar, hijo, eso no te va a dar. ¿Cómo era esa comunicación con tus padres o tu vida estudiantil aparte del arte? Siempre, siempre mi papá me ha encolcado el tener esfuerzo, trabajo y disciplina. Es lo que más me inculca. Puedo tener mucho talento, pero sin disciplina no hay nada. Y desde pequeño me tocó trabajar. Yo a los 10 años estaba cantando y cantando en un escenario y cobrando dinero a los 10 años. Muy bien. 11 años, 12 años, ¿verdad? Te digo que esos escenarios, porque tal vez ahorita me vas a decir, ah, la conozco. Mi hermana se llama Gaby Flores. Y ella ganó un concurso que se llama Código Fama en el 2005. Pucha, los concursos, ¿cómo andas? Imagínate. ¿Cómo andas? Y entonces, esta plataforma le sirve a ella para ser una persona reconocida en el país. Y andábamos cantando mi hermana mayor, Gaby, mi hermana menor, Martica. Le mando un saludo. Y mi persona, andábamos los tres. Éramos como Selena y los dinos, pero versión miniatura, ¿no? Y a mí siempre se me pegó el hermanito de Gaby. Todo el mundo me decía el hermanito de Gaby. Ya después de un tiempo, eso fue en el 2005, pero en el 2008, 2009, seguíamos cantando y yo seguía siendo el hermanito de Gaby. No era Jorge. Pero eso te molestaba, imagino, a cierto punto. Sí, claro. Me retaba porque yo quería que me dijeran, ah, es Jorge, no el hermanito de Gaby. Entonces, me tocó buscar el espacio, me tocó abrir, tocar puertas, ver cómo, ver dónde, y siempre sin relacionarme con Gaby. Misma razón es por la que no uso mi apellido Flores, para que nadie recuerde, ah, el hermanito de Gaby, sino Jorge Alejandro. Ese va. Es Jorge Alejandro. Como es, hasta el usuario de Instagram dice que no se pone el apellido Flores. Es que barbaridad, es que barbaridad. Sí, no, te lo prometo. No, y tenés razón, porque hoy en día, en mi caso se lo voy a poner, la gente, primero yo tuve que darme a conocer por mi lado, ya después con Gaby. Yo siempre con Gaby me llevé, sobre todas las cosas. Ya después la Mara empieza a decir, ah, el chavito anda con Gaby, o el que anda con Gaby. Claro. Entonces, incluso Gaby me dijo una vez, hey, vos por tu lado tenés que hacer tu nombre también, porque yo todo el tiempo no voy a estar, me dice. Claro. Y así sucesivamente, ya después hemos hecho varios videitos, han pasado dos años ya de esto, del contenido digital. Y ahora sí como que nos desligan, como de que, ah, y se unieron para este proyecto. Entonces, en ese lado te entiendo. Y también es tu luz. Es tu luz, hermano, porque yo reconozco tu trabajo. Y yo, de verdad, que admiro tu forma de expresarte, tu trabajo periodístico. Admiro lo que es ser, verdad. Y esa luz hace también que ahorita tengas el espacio y que te deja conocer. Es que no sé si me lo está diciendo con labia o normal, fíjate. No sé, me está poniendo rara. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa, hermano? Que en el mundo hay tanta oscuridad que cuando nos dan amabilidad la vemos como falsa. Oh, no, no. Demasiada barra, demasiada barra aquí. Muy bien, muy bien. No, la verdad que vos tenés bastante ese sentido del humor y también sabiduría sobre todas las cosas. Ah, guau. ¿Me crees si te digo que...? Eso es lo poco que he escuchado, ¿verdad? Es lo que le oro a Dios, fíjate. Todas las mañanas yo me levanto. Y lo primero que le oro es, denme sabiduría. Y sé que no va a venir la sabiduría, pero van a venir las oportunidades para que yo sea sabio. ¿Cómo, cómo? Mira que me dicen Jesucristo. No, el aire, el aire, el aire. Qué barbaridad. ¿Sabes? Ya me voy a quitar el sombrero. Sí, ya, hoy sí. Hoy sí ya podemos hablar de verdad. La frase de Guadalupe. Me voy a quitar el sombrero. O me dicen el buki. El buki. ¿Cómo se llama? ¿Kylo Ren? No, es que tenés vlog ahí. Tenés un flowcito ahí. Es lata. Es lata, muy bien. Por ahí se va. Bueno, Jorge, mira, por el otro lado también, contame el tema de la academia. Contame ahí. O sea, sí, yo sé que venís de concurso tras concurso, ganando o no ganando. Pero ¿cómo fue esa participación? ¿O cómo llegaste a la academia? Chistoso. Yo creo que todo pasa por un propósito. Yo no quería hacerlo. No, ¿cómo así? Pero un amigo mío que se llama José Gidel Alvarado, que es un hermano, que fue el que me motivó desde chiquito. Siempre tenemos un amigo que nos motiva. Sí, sí. Man, dale. Dale, vos. Intenta. Dale ahí. Pues me dijo, mira que hay una audición para la academia. Lo puedes hacer virtual. No tienes que ir a México. Va, dale. Mandé el video y ya cheque. Ponele que eso fue como en, ¿qué te gusta? Marzo, abril. Allá por septiembre, mi teléfono, pues yo me voy a la ceiba. Cae en el río cangrejado, loco. Queda mamado. Hijo, no se puede encender ni nada, loco. Y yo, fuck. Bueno, ni modo, me va a tocar comprar un teléfono nuevo. Esto fue en Semana Santa. Y fue el sábado. Ya el domingo regreso, estoy en San Pedro. Y de la nada mi teléfono se enciende. Y lo primero que veo es un correo. Y abro el correo y dice, Aldo Cantón, Televisa, perdón. Te voy a Azteca, Honduras. ¿Cómo se llama? Zafo, dije, zafo. Zafa. Tranquilo, tranquilo, dale. Entonces, pues Aldo me dice en el correo, necesitamos que estés el sábado. Y ya es domingo, hermano. Y yo, what the heck. Hay un número, llamo. Hola, Aldo, soy Jorge. Fíjate que podés venir aquí a Tegucigalpa. Hoy ya no estamos en San Pedro. Y son como las 9 de la mañana, 10 de la mañana. Pues le dije a mi novia, préstame el carro para ir. Porque yo no tenía el carro. Me prestó el carro. Muy bien. Ella es mujer que resuelve. Muy bien. Mujer que tiene carro es mujer que resuelve. Muy bien, muy bien. Me prestó el carro, Marilita. Créala. Y me fui a Tegucigalpa. Llegué justamente a la hora. Y ahí pues ya fui pasando el segundo filtro, tercer filtro y la, la, la. Llegué a México. Y éramos 16, perdón, 20. 20 personas que estaban ahí en la preliminar. Y tú no me vas a creer, amigo. Pero solo iban a quedar 14. Y uno de los que mandan de regreso es Angie Flores. No. A Angie Flores, que queda en segundo lugar, la mandan de regreso en la preliminar. No puede ser. Solo estábamos 16, no estaba Angie ahí. Pero surgió un problema con una de las chavas internas. Ajá. Las que ya estábamos ahí en el grupo final. Y entonces llamaron a Angie. Saludos a Angie ahí. Muy bien. Saludos para Angie Livers. ¿Cómo es? Mira, es que te mantienen. Qué rara costumbre. Qué rara costumbre. Uno tiene que hacerlo. Este es el código clave para ellos. Vos les decís aquí, los invocás y salen ahí. No. Qué locura. Pero bueno, ya estando en la academia, ¿cómo fue ese proceso? Ese proceso creativo, ese proceso de estar ahí, esa presión que vos tenías. Es feo. Es feo porque estar encerrado sin acceso a absolutamente nada, incomunicado, solo ves a 16 personas que no conoces. ¿Tu familia no le llamabas? No podíamos, no teníamos acceso a nada. No podía escuchar música, no podía ver tele, no podía nada, nada, nada. Mamá, ya la quiero oír, mamá. Así mero. De hecho, la única canción que yo podía escuchar era la canción de la academia. La de rompe tus esquemas. Ya te tenía aburrido. Sí. Y la otra era la que cantaba el domingo. Y si había un musical grupal, pues esa también. Entonces solo tenía dos, tres canciones y a fuerza, hermano. Y escuchar un montón ahí. Estábamos cantando todo el día. ¿Y los compañeros en la academia o el método de cómo vos practicas la voz todos los días? ¿Cómo es? Sí, no, no. Un horario muy, muy estricto. Muy provechoso porque aprendí bastante. Fui a lo que fui, creo yo. Y desde temprano teníamos una clase de acondicionamiento físico, después vocalización, después danza, después hasta trabajo en la mente, ¿verdad? Es decir, trabajo escénico o apreciación musical, tantas cosas. Fue enriquecedor en ese aspecto, pero súper atareado todo el día. Desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche, trabajo. Explotado al suave, ¿verdad? Más o menos, más o menos. Pero es un sueño, pues. Porque al final del día tenés que buscar la luz. Al final del día uno no sabe lo que está arriesgando o dejando. En otro país, en tu caso, dejaste a tu familia. Sí. Y para buscar el sueño. Yo siempre digo que tanto éxito quieres, tanto sacrificio necesitas. Es así. La cantidad del esfuerzo va a dar el resultado al final. Muy bien, muy bien. Y, ¿sabes? Pues te voy a sacar de una duda porque me preguntaste por lo académico y tal vez vas a decir, este man me las está bateando. Intenté estudiar diseño gráfico. No me gustó. Buena carrera. ¿Por qué no te gustó? Pucha, qué barbaridad. O sea, que te iba a felicitar yo ahorita, pero vas a contarme. Estuve un año hasta que me di cuenta que era más para ser un diseñador de marketing. Más que todo que animación. Ahorita sí ya está animación. Ahorita sí ya tenés programas de animación. Pero en aquel momento, cuando yo estaba estudiando diseño gráfico, era más Photoshop. Era más así. Entonces, me metí y fue como, no era lo que quería. Entonces, salí de ahí y me pasé a Ingeniería Civil. Ahí vamos bien. Estuve dos años de Ingeniería Civil hasta Vectoras y Matrices. Y entendí que tampoco era lo que quería hacer. Y el Chony también se fue y dice, ya no quiero, la 1 es para mí. No, la verdad que yo no hice ni segundo ni tercer. Yo sabía, bro. Pero si entraste, pues, hiciste el intento. Eso es algo. O sea, cuando entré, me di cuenta de que, va, vos a ver, tenía que darle duro a la música. Es que, es lo mismo en la universidad, ¿me entiendes? Sí, uno lo sabe. O sea, vos a ver, tenés que darle duro, bro. Y después de salir de la universidad, no creas que ya, ya sos licenciado. Ya resolví mi vida. Ya vamos a facturar. Vas a tener que tirar verga como el diablo, va, ¿me entiendes? Entonces, no es hasta ahí nomásito. Ok, ustedes como artistas, vaya, perdón, perdón, va que te interrumpa. Ustedes como artistas, ¿cómo ven eso? Como de que, a veces, para poder comer del arte, tenemos que dejar a un lado lo académico. Pues, no, no creo que sea así. Precisamente, no he terminado porque después de meter mi ingeniería civil, me metí a mercadotecnia. Es que usted es un poquito conflictivo con las carreras, va. De hecho, pienso que no puedes decidir qué te gusta hasta que no sepas qué es lo que estás intentando. Tengo que probarlo primero. Yo soy muy así, ¿sabes? Pues, me gusta saber qué es lo que estoy, en lo que estoy haciendo y comprender lo que estoy haciendo. No solo tomo una decisión y me muero con mi ego. No, puedo retractarme. Puedo decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Puedo decirlo. Y me equivoqué cuando tomé ingeniería civil. Me equivoqué cuando tomé diseño gráfico. Y me equivoqué cuando tomé mercadotecnia. Yo tuve que haber estudiado música desde el inicio. ¿De una? De entrada. De hecho, mandé una solicitud para Misitecnique, una universidad en Canadá. Fui aceptado. Fui en todos los niveles. Tanto en equivalencias de lo que yo había estudiado aquí, tanto en mi nivel de inglés y de francés. Porque necesitaban francés. Porque era, bueno, Misitecnique es una palabra francesa en Montreal. Y la razón por la que no fui es porque no tenía los fondos. Me necesitaba los fondos. Lo tenés todo y a la vez nada. Correcto, ¿verdad? Y cosas que pasan. Normal. Cosas que pasan. Y de repente, justo después de eso, después de que me dan la carta a mí de que no voy a ir, pasa una semana y es lo de la academia. Entonces voy a la academia. Regreso de México, pasa pandemia, pero sale pandemia y sigo trabajando en cosas. Y ahora, mira, estamos en Catracho Boys. Muy bien. Y realmente es la decisión que siempre me da felicidad. ¿Y cómo es que tuviste que pasar por todo ese tipo de errores prácticamente, de estudiar eso, de pasármelo a otro, a pasármelo a otro, para poder encontrar el verdadero nicho o el verdadero, o sea, ¿para qué yo soy bueno? ¿Para qué voy a funcionar en esta vida? Y muy bien, te felicito. Muy bien, muy bien. Yo miro aquí a T.J. Y que ella quiere hablar, ya vamos a hablar con vos, loco. Ahorita quiero que vos, mira, en primer lugar, quiero saber yo de dónde viene esa gana de ser artista, prácticamente, de dónde viene, de dónde nace, porque, o sea, no sos como una persona común y corriente a los demás y el sentido común de vamos a hacer música, vamos a hacer arte. Ya hablaste. No, bro, la verdad que yo creo que de parte de familia, de parte de papá, ¿me entiendes? Que a esa gente siempre le gustó lo que es el ritmo, el sabor, punta, incluso mi abuelo. Y crecer también en el ámbito de la costa. Exactamente. Entonces, yo, bro, siempre me ha gustado esa vaina, ¿me entiendes? Pero nunca tuvimos la oportunidad de academias, de esto. Mira, loco, yo me siento privilegiado. Hijo, te está tirando, loco, te está tirando ahí tu compañero. Lo que te estoy diciendo es el esfuerzo, miro. Tienes razón, es el esfuerzo. Admiro mucho el trabajo de Chony. Yo no estoy en una academia, dice. Hermano, o sea, yo me siento privilegiado estar al lado de estos manes, bro, ¿me entiendes? Porque, mira, Roger, todavía no lo has escuchado, bro, pero ese man tiene una voz de ya, miro. Ya lo vamos a escuchar, ya lo vamos a escuchar. Este man es otro, ¿me entiendes? Y, loco, yo, o sea, yo estoy ahí, ¿me entiendes? Y con el flow, bro, yo estoy cumpliendo las expectativas, ¿me entiendes? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, eso es lo que te quiero decir, bro. Para nosotros es un poquito más difícil allá, ¿me entiendes? Porque no hay ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Pero cuando uno quiere, bro, se dedica, persevera, hermano. Busca las oportunidades también porque a veces uno juega la musiquita, ¿me entiendes? Y uno no tiene que estar jugando con su vida, ¿me entiendes? Pierde el tiempo, uno pierde el tiempo y el tiempo es valioso. Así mismo. Entonces, yo, bro, gracias a Dios que Genio le gustó lo que traía, bro, y creo que esa era la salsita que faltaba para Catracho Boys, ¿me entiendes? Sí, la verdad que sí. ¿Me entiendes? Y, o sea, no, no, no menos, pero, va, vos a veces. No, mis compañeros, yo soy el mejor, dije, mis compañeros. No, hermano, son los mejores. Es más, yo me siento menos al lado de ellos. No, ¿qué te pasa, Choni? No, no, no. Estás loco. Son buenos. Choni solo entra, ¿sabes que está Choni ahí? Choni solo entra y vos sabés, es Choni. Es Choni, sí. Yo, la verdad, yo, la verdad, yo la primera vez que lo vi ahí, sí, visualmente, yo digo, ese man, está raro en ese grupo, pero ese man tiene algo, ahí lo vi, lo vi, o sea, ahí de todo, como te dije, vos tenés tu flowcito, así como de pelo largo, DJ Choni ahí que tiene su poder ahí, o sea, vos le ves en la sangre de la costa, desde ahí, y tenemos a Roger también que está durmiendo allá, y sobre todas las cosas, o sea, tener de todo un poco, pues, porque al final del día uno no sabe la sopa que puede sacar, de todos los ingredientes, ¿verdad? Sí, hermano, vos no te imaginas la sopa que sacaron esa gente con nosotros, ya vas a ver. Pregunta. Que se agarren con las dos manos. Y que amarren el boxeo, dice. Muy bien, muy bien. Pregunta, ¿cómo fue el tema también para tus padres como de que, pucha, fíjate que a mí me gusta la música, quiero hacer esto, quiero intentarlo, y más en la costa, que en la costa carecen las oportunidades, pero si llegas a pegar, pegar, ¿verdad? Dejo, sí, bro. Entonces, ¿tus padres cómo lo tomaron eso? Eh, bueno, como normal, ¿verdad? Como cualquier padre al inicio, toma las cosas, a veces. Hijo, estudia. Claro, claro, normal. Pero ya después, como que si tú me entiendes, empezaron a apoyar mi hermana, loco, que le agradezco mucho, Tania Melisa, te amo mucho, hermanita. A Tania. Ella me empezó a apoyar, bro, y yo también tengo un baby, ¿me entiendes? ¿Qué? Yo me hice responsable, ¿me entiendes? ¿Sos padre? Sí, bro. Pero reconocido. Cien por ciento. Seguro. Porque a mí me quisieron hacer la coca mona ahí hace poco. No, no, ahí... No te creo, bro. En serio. Sí, caíme la plica a mí ahí. Sí, bro, caos. Y él es mi motor, ¿me entiendes? Qué bueno. Mi motor. ¿Cómo se llama tu hijo? Gerson, bro, Gerson. No, yo me llamo Gerson también, loco. No, no te creo. Aquí hay algo, aquí me estudiaron. Aquí ya me estudiaron, qué barbaridad. Sí, la cosa. Estoy viendo un chip aquí estresando. Oh, un match, un match, muy bien. Bueno, Gerson es tu motor. ¿Cuántos años tienes, Gerson? Tiene ocho, bro. ¿Ocho años? Sí. Es veinticinco. Uy, compañero. Usted ya sabe que jabón no es jabón para que se gaste, ¿va? No, 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 sí. Por eso mismo, vos a ver, uno se relaja, loco. Se relaja, se relaja y tenemos un Gerson. No, está bueno, está bueno, está bueno. Claro, claro, vos a ver. Lo importante es hacerse responsable de las cosas. Obviamente. Reconocer el chipote, pues, en pocas palabras. Es un hombre honorable. Y yo me estoy haciendo responsable de él, loco. Mi hermana me está ayudando con el niño ahorita mismo. Él está con ella. Y por ti, hijo, Javier, te amo mucho. Muy bien, un aplauso. Un aplauso, mi corazón. Muy bien, muy bien. Hoy sí, pues. Qué ternura, jo. Hoy sí, venimos con la verdadera pregunta. ¿Cómo ustedes llegan a este tridente? ¿Cómo llega a los oídos, a los ojos de NC Productions? Esa se la voy a dejar a Jorge. Que no quiere responder, dice. No, Jorge, sabe cómo responderla. O sea, ¿cuál fue el método como, ok, vamos a elegir a este, a este, a este y a este? Y los vamos a unir. Fíjate que todo nace de la idea de MC Productions y de Mario Cote, Eugenio, que te mandamos un abrazo y agradecemos siempre. Salud. Y, pues, él se le ocurrió un proyecto que se llama Cover Club Session. Ok. En el cual la idea mayoritaria es apoyar a todos los artistas independientes que venimos saliendo, pues, de nuestros propios esfuerzos. Y, obviamente, hacer el scouting, ¿verdad? Eso era parte de ellos, creo yo. Y nos hicieron un par de videos para poder transmitirlo como Reels y videos en YouTube, ¿no? Y, pues, ahí observaron el talentazo que tiene Roger. Me vieron a mí. Nos convocaron al proyecto. Pero ya era como un, o sea, ya estaban juntos, ¿no era individual? De hecho, individualmente. Nosotros llegamos individualmente. Roger era su lado, yo con mi lado. Ah, ok. Chony era Chony, porque yo te estoy diciendo que vengo de allá, mi rey. Y el día que los convocaron, ¿estaban los tres juntos? No, no, no. O sea, un día a Roger, otro día a vos, otro día así. Lo quise decir en sentido figurado. Ah, ok. Nos llamaron, nos pedieron la llamada. Entonces... La batiseñal. Sí, nos dijeron esto y esto y esto y esto, y yo le dije, I got it. Oh, es que, mira, este me ha salido. Vale mal la vida, que la fucking shit. Por eso es que lo funan por andar hablando inglés aquí, hombre. Qué barbaridad. No, porque te falta escuela, porque yo estoy remedando aquel, el de a veces te va bien y a veces te va mal. ¿Me entendés, va? ¿Me entendés, va? No, no, no la barajé, no la barajé. No, no. No, es que me dijo esto y esto y esto, y yo le dije, I got it, man. Eso es frase casi, casi como el himno de Honduras, loco. Chonceros, interrumpimos este podcast porque resulta que el excelín se quiere comprar un vehículo y no nos había dicho. Y quisiera saber por qué. No, es que tu movimiento nadie lo tiene que saber para que todo salga bien. Ah, ¿sí? Sí, así es. ¿Por eso ya vino por relajaban? Sí, mire, el H6, aquí yo ni sé, demasiado botón para mí. Le quiero preguntar, ¿para qué un carro con techo panorámico? Porque, mire, aquí podemos enseñarle a la baby de que puede ver más allá de mí. Digo, mire, demasiado es el techo, mire. ¿Y por qué él quiere un carro que se estaciona solo? Uno nunca sabe, prefiero que el carro me maneje a mí que me maneje yo. No, el parqueo autónomo es bastante, digo yo, para mí porque no sé parquear todavía. ¿Y por qué un carro tan grande? Tan grande, porque aquí puedo meter a mis aleras, a los aleros que me dieron alón. ¿Y por qué un 4x4? 4x4, uno nunca sabe, el tierrero me va a meter. Un alcanza. Este hombre sabe. ¿Y sabe quién más sabe? Usted, si viene a probar los nuevos modelos de GWM, el Havel H6 y el Havel Yolio. Te esperamos en nuestra agencia de GWM. No, pues, vamos a decir que sí, vaya. No, pues, no tiene escuela. Vamos a decir que sí. Entonces, mira que, entonces nos llama Genio y nos dice, hey, es este proyecto, ¿qué onda? Le entran. Sin dudarlo, yo dije que sí. Ajá, pero ¿y esa llamada cómo fue? O sea, quiero que vos, yo te llamo. Contesta el teléfono. Shit. Tú, 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 tú. ¿Aló? ¿Aló? Queremos que sea parte de uno de los sellos más importantes de Honduras, NC Production. Dígame, por favor, que voy a entrar en una entrevista con Chelin algún día. Es posible. Depende de cómo usted se evolucione. Ya. No, 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 no. O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la respuesta? Sí, bro, sí, bro, sí, bro. Vaya, vaya, Jorge, hombre. Espérate, me acaba de poner emocional este hombre. Entonces, sí, sí, realmente fue así. Fíjate, nos pegó una llamada. No tan así, ¿sabes? Omitamos lo de Chelin. Ok. Pero fíjate que sí, sí estuvo ahí la llamada de Genio. Y esperabas una llamada de Genio. Y también el abrazo de Oliver Martínez en medio de la compañía, que él fue el quien nos abrió las puertas también a Roger y a mí, nos comentó del proyecto. Y siempre fue la persona insistiente en que nosotros formáramos parte del proyecto de Catracho Boys. De hecho, me lo comunica Oliver. Oliver me lo comunica a mí. Y ya después tuvimos una reunión con Genio. Ahí conozco a Choni. Y de entrada, yo creo que lo vi, yo dije, mi hermano de otra madre. Sí, bro. No, 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 no dije eso. Conectamos de una vez. Yo dije, mi hermano. Así, así, o sea, debería, no lo crees, no lo crees porque vos nos ves y somos creo que muy diferentes. Uy, sí, demasiado, hombre. Yo pensé, pero te prometo, de entrada, bro, así. Qué pedo, así. Hermanos, así. No, ahí sí lo puedes ir un poquito, ahí lo puedes ir creyendo poco a poco. Porque lo sentí en mi feeling también. Con Roger fue diferente. Con Roger sentí como mi hermano menor. ¿Entendés? Yo vi una responsabilidad. Este más tiene labiosos. Lo vamos a cañar. Ahí vi una responsabilidad. Ahí dije... ¿Y Choni qué sintió cuando vio a Roger? No, 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 fíjate que... Lástima, dije, qué barbaridad. No, no, mirá. Qué barbaridad. Yo pensé que más bien no le caía bien, no, madre. ¡Hijo de puta! Es que... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Se ve que es un poquito... Se resintió, se resintió. Se ve como que es un poco... Te amo a mi perro. Es un poco antisocial. No, 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 nada que ver. Es muy serio, pero es pícaro. Él lo que pasa es que le gusta bromear bastante. ¿Ha escuchado la canción Calladita? Entonces, él a veces... Él, pero versión mujer. O sea, él a veces cree que... Es un calladito. Es un calladito él. Él a veces cree que no vas a bromear con él. Entonces, mejor entonces suadecito. ¿Puedes entender? Hay que llevársela relajado. Es reservado. Ya después, cuando ya sabe que otro pedalla, hombre, más bien tenés que callarlo. Callarlo. Y stop. Cuídate más bien que te lo aplica. Vaya. No, te lo digo. No, la verdad. Saludos a Roger ahí. Sí, sí, hermano. Que está esperándolas a ustedes. Imagínate. Imagínate. ¿Y cómo? ¿Qué cosa? ¿Echate un café, perrín? No, mentira. Bueno, sigamos con el tema de Inchiproduction. ¿Cómo traen ese proyecto a la mesa de ustedes? Mira, lo mío fue un poquito más diferente. Ellos fueron por los mashups y todo eso, porque ellos cantan bien. Y la verdad que yo fue por medio de un amigo, mis panas ahí. Genio estaba haciendo un live. Genio estaba haciendo un live en ese momento. Entonces, mis amigos empiezan a tallarle, pues, ¿me entiendes? Hay que escuchar a una rola mía y cosas así. Y Genio, pues. Pero tu rola, o sea, ¿qué era? ¿A qué te dedicabas ahí? O sea, ¿cuál era tu género? Raspe, danzal. Ah, ok. Esa es mi línea. Pero, claro, vos a ver, la versatilidad también nos permite para otro tipo de vaina. Ajá. Y cuando te dicen, manda esta canción o manda, o sea, es tu única bala, acuérdate. Exacto. O sea, ese es como tu currículo, tú se ves para decir, yo hago esto y yo merezco esto. Esa era la reciente que había sacado en ese momento. ¿Y sabes qué? Tiene un intro tan largo que es como de 30 segundos, ¿me entiendes? Y cuando Genio va a ver eso, empieza a ver eso, ¿me entiendes? Le hace, ¿me entiendes? ¡Qué larga esa vaina! Y nada, que inicia la rola este, va, dice. Pucha, y digo yo, qué cagado. Ya después, bro, empieza ya el tema y yo veo que Genio empieza a mover la cabeza. Digo, ojalá, ok, ok, ok. Vamos a repetirla, dice el man. Pucha, y ya digo, ok. No, pero es tu recuperación, ya es repechaje, ya la vas a repetir, es repechaje. No, no, significa que le gustó. También, también. Vamos a dejarla ahí. No perderías tiempo. Claro. No perderías tiempo. Alguien como él. Escucha como habla, eh. Escucha como habla. Quiero decir, cuando vos tenés algo bueno, perdón, si es algo malo, no perderías tu tiempo en volver a verla. Sí, ahí, toma mi número, escríbeme. Claro. Sí, ¿me entiendes? Así, tranquilo. Ah, bueno, pasemos la página. Así mismo. Pero no le gustó tanto que, ah, ok. Vamos a repetirlo. Exactamente. Y lo vuelve a escuchar el tema. Entonces, bueno, dos días después, me escribe Oli, ¿me entiendes? Yo no conocía a Oli todavía, me escribe Oli. Papito, te escribimos de ta, 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 bam, 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 bam. ¿Qué te parece si venís acá, me entiendes? A probar, pues, ¿me entiendes? Yo le digo, bro, decime cuándo y dónde, ¿me entiendes? Entonces, no, aquí en San Pedro, bum, 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 ok, ok, me muevo, bro. Grabé como cinco canciones en un día y medio, ¿me entiendes? Porque tenía que hacerlo, era parte de mi prueba, ¿me entiendes? El recio, el recio. Sí. No, yo una y en tres días tan siquiera. Y el colmo es este, ¿me entiendes? Que yo las canciones no me las sé. O sea, las escribí, las mandaste y no te recordas de ellas. No, no, son coverses, ¿me entiendes? Son canciones que yo no me sé. Estoy hablando de nuestra canción en ese, o sea, eso no es mi fuerte, ¿me entiendes? No es la línea de Choni. Yo las he escuchado, ya las he escuchado sonar en el disco, bam, 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 bam. Pero no son canciones que me voy a sentar y me voy a poner a escucharlas, pues, ¿me entiendes? Entonces tuve que aprenderme las canciones, bro, y cantarlas, ¿me entiendes? Es el chamba, ¿o? Sí, es un poquito más de chamba, bro, pero pucha, yo pasé la prueba, loco, gracias a Oli, a yo, suazo, loco, que también estuvo ahí tirando el visto bueno, ¿me entiendes? Viendo cómo me comportaba con ellos y cosas así, porque todo eso se toma en cuenta, ¿me entiendes? Se preguntó también por mí con los manes que ya se sabía, como KBP y todos esos manes, se les preguntó qué tal con Choni, ¿qué pedo con ese chaval? ¿Me entiendes? ¿Sabe o no sabe? Entonces, loco, hasta el momento donde conocí a Genio, hermano, ahí fue cuando nos citaron a los tres ya, ya los tres, para ya empezar el proyecto Catracho Boys, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, Roger tenía otro proyecto, tenía otro proyecto. Esa bala era para otro cartucho. Exactamente, pero cuando ya nos vieron a los tres chavalos, tres con esa energía, tres con vainas diferentes, pero compaginan. Ese refresh. O sea, entonces aquí se quedan estos manes, bro, y este es el resultado, brother. Ahí van a ver el video ahí en YouTube, vayan a verlo familia, nuestra canción, y no solo eso vamos a hacer, ¿me entiendes? Vamos a hacer muchas cosas más. Vienen más covers, sí, pero vienen canciones inéditas de nosotros, que nos hemos sentado los tres a componer, ellos con la guitarra, ¿tú me entiendes? Ellos son músicos, ¿me entiendes? Estos manes son otro nivel. Hemos tratado de hacer algo, ¿cómo decirlo? Algo único para tanto el género punta como para la gente que la escucha, ¿sabes? Porque uno tiene que comprender también qué es lo que la gente escucha, qué es lo que la gente quiere reproducir. Y pensamos hacer este punta fresh, punta pop, que le llamamos, para poder estilizar alguna de las canciones emblemáticas de nuestra historia latina, y de verdad que nuestra canción es una, por así decirte, lo creo que es un himno. Cuando vos vas a bailar a algún lugar merengue, nuestra canción es una ley. Ahí tiene que sonar esa rola. Y tan pronto escuchas el primer verso, creo que todos la empezamos a cantar. Y tomamos esta para poder sacar este ritmo. A cantar y empiezan a beber también. También, también. O a llorar. A la primera, a la tercera, a la décima. Y más que todo a bailar, bro, a disfrutarlo porque el ritmo, hermano, te enciende. Sí, no, una guitarra preciosa. Rico. Esto maneja un labioso, bro. Tengo que escucharlo. Y sucede que si nosotros, nosotros venimos y sabemos que hay gente que puede decir, ah, pero cover, ¿por qué no sacan canciones originales? Porque realmente, y te lo digo yo, que lo he intentado, ¿verdad? A veces, por ser una canción original, precisamente, no te dan la bola. No te, no te, no es, no es que el pueblo no quiera escucharlo. Ese debut, que tenés que hacer, no te lo van a dar. Sí, tal vez la gente no es que no quiera apoyar, quiere apoyar, pero al ser una canción nueva. Pero haces algo para que te apoyen, pues. Creo que dicen por ahí que es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Muchas veces, ¿va? Entonces, a veces es mejor poner una canción que ya conoces, que ya está familiarizado con, ya sabes que esa es buena, que esa es bonita, te gusta, le das play. Entonces, por eso muchos artistas optan por utilizar covers para darse a conocer, para no quemar los cartuchos. Obviamente. ¿Verdad? Vos no querés lanzar un producto y que tu producto reciba poco apoyo o poca atención. Y me ha pasado. Jorge, disculpa ahí que te interrumpa, hermano, pero eso no viene desde ahorita, man. Sí, claro. Eso viene desde hace rato, bro, no seríamos los primeros en hacer covers. Hasta John Lennon lo hizo. John Lennon. O sea, y te estamos hablando de eminencia, pues. ¿Me entiendes? Gente legendaria que hasta... Que no tiene nada de malo, puedes hacer un cover, pues le metes su sazón, le metes ahí. Claro, está Stand By Me de Prince Royce. De Prince. Que curiosamente, esa fue la que hizo John Lennon, curiosamente. John Lennon hizo Stand By Me y Prince Royce también hizo Stand By Me. Y la vaina es que, o sea, el viejo también cantó la canción con él en un show, me pareció. No sé si viste ese show. Ahí me agarras en curva, hermano. Yo sí lo pude ver. Ahí me agarras aquí. Era un señor negro gordo, ¿me entiendes? Benny King, qué barbaridad. Este es como lo describe, con más amor, hombre, qué barbaridad, hombre, qué barbaridad. Señorón, 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 exactly. La interpretaron juntos y el loco fue un espectáculo, bro. Y esas son las cosas. ¿Te imaginas, por ejemplo, ahorita que a Elvis Crespo le gusta la canción y tengamos un show nosotros? Eso te iba a decir que llegue, imagínate que llegue a oído de Elvis Crespo esa rola. Y yo sé que le puede gustar si llegan. Y que se imagine ese man de traje de Fórmula 1 le mete. Vamos a hacer algo ahí. Vamos a interceder, vamos a meter mano. Claro, es que vos sabes, nosotros venimos a toda máquina. No party, quien está. Muy bien, muy bien. Pero quiero darle también protagonismo, quiero presentar a la tercera parte, pero más importante también, de ustedes como Catracho Boys, a Roger. Claro. Dele un aplauso, compañero. Que el compañero anda por ahí, anda por ahí. Voy a colócame ahí, porfa. Vení, sentate. Vamos a ver que nosotros estamos en familia. Muy bien, muy bien. Vamos a presentar a Roger porque aquí es un tridente el que está. Vení aquí, Choni, vení. Vení de aquí. Es un tridente. Aquí estamos, aquí estamos. Ahí está, pruebe el sonido, pruebe el sonido. Buenas, dice. Es que lo miró como cohibido, iba a Roger. Hombre, ¿qué me dejaron afuera? Tiene hambre. Tranquila ahorita, pero me llega la pose, mira cómo se sienta. Muy bien. Él es refinado. Sí, muy bien. No, que lo quiera. Muy bien, bienvenido Roger, bienvenido. gracias por el espacio, gracias por tan bonita plática que has tenido con estos muchachos. La verdad que agradezco también el Agasu. Y el Argasú. Ey, ¿de qué hablas vos? No, la entrevista, la plática. La plática. Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿De qué estás hablando? Bueno, pero honestamente, gracias, 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 porque está bonito el ambiente aquí. Gracias. Ah, mentira, mentira. Loco, contame tus inicios, ¿de dónde nace esto? ¿De dónde sos? ¿Cuántos años tenés? ¿Estás casado, soltero o apartado? Es viudo. Ah, viudo, puede ser. Mira, yo comienzo a cantar desde que tengo seis años, man. Vengo de una familia de cantantes, mi papá canta desde siempre, mi mamá también fue cantante. Solamente que mi papá sí se dedicó más profesionalmente al ambiente artístico y a andar cantando. Tengo 21 años, 21 años, ya pronto con los 22. ¿Qué más me preguntaste, no? Estados solteros. Anda perdido, este pan, anda hambre, anda hambre. Es mucho de qué hablar. Mira, ahí usted lo es, te contestó todo, menos lo del Estado Civil. Y lo de estudiar. ¿Ves por qué te dije que picar? No me preguntaste lo de estudiar todavía. Dije o no dije estudiar. Yo también lo dije. Vamos a ver. Bueno, estoy en la universidad todavía, ya estoy cursando. ¿Estás todavía? Sí, sí, sí. Muy bien. Estoy cursando ya mi tercer. ¿Qué estudias? Ingeniería en Sistema. Muy bien. Ya, espero yo que el próximo año ya esté fuera, pero yo, espero yo. Que no creo, porque después de todo esto que se viene. Que no pasen cositas. Cabal. No, pero la verdad es que sí, hemos estado ahí estudiando, gracias a Dios. Bueno, Estado Civil. Hambriento. Qué silencio. Hambriento. Hambriento. mentira, no, mentira, estoy enamorado. ¿Estás enamorado? Estoy enamorado. Pero, o sea, ¿ella sabe que estás enamorado de ella o todavía no lo sabe? No, sí, claro que lo tiene bien claro. Muy bien, muy bien. Hoy le mandó flores a María. Ay, no, es que ustedes critican eso, pero no hay como hacer feliz a alguien. Mire, ve, mire, yo le voy a decir algo. Es nacada, pero. No, está bueno. Espéreme, déjeme hablar. Es nacada, pero uno enamorado, como que le florece. ¿Usted también mandó flores a María? Dale ese tipo de detalles. Mira, 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 yo enamorado hoy detalles, yo enamorado hoy detalles. Son detalles, son detalles, pero soy hater. Te lo voy a decir así, es burro, pero es mi amigo. Mira, perro, ya hablaste. Ey, ahí disculpan que está quebrada la pantalla, pero ahí estamos. Humildemente, va. Humildemente. Pero es iPhone, va. No, que lo quiera, Fernando Saldo. ¿Y qué le puso? Escuchá lo que le pone. Hola, flaquita, aquí están tus flores a María. Este más se me puso. Amo mucho. Ahí está. No, la verdad que no hay como hacer feliz a las mujeres. Enamorado sí lo haría, pero ahorita soy hater yo de la madre, entonces estamos... No hay nada como el amor, el amor heterosexual. ¿Cómo? Qué mal. Lo romántico, déjeme estrechar su mano, compañero. Muy bien, romántico. A Kelly le déjeme la flor. Muy bien, muy bien. Roger, ¿cómo es esa llamada también? ¿Cómo te convocan? ¿Cómo convocan? Ese fichaje MC Production. No, mira que es bastante interesante porque yo ni comentaba que el proyecto era diferente. En mi caso, Oliver Martínez ya llevamos bastante tiempo antes de Catracho Boys, antes de los seis meses de preparación de Catracho Boys, ya llevamos bastante tiempo platicando. Él ya había hecho una oferta con la compañía MC para poder yo entrar ahí. El proyecto inicial era ser regional mexicano, te cuento. Y era con los corridos tumbados. Probablemente, fíjate. Porque siempre me ha gustado bastante esos lados de la música. Generalmente he cantado de todo, soy muy honesto. Bueno, estos muchachos me conocieron por tropical, honestamente. Para ellos, cuando les conté que yo iba a ser regional, fue una onda exagerada. Pero siempre me ha gustado bastante el regional, mariachi, toda esa cuestión. Entonces, Oliver había pensado que podía funcionar por ahí. Pero luego las cosas cambiaron después de Cover Club Sessions, que fueron estas sesiones que hicimos ahí con MC y Jorge. Yo me eché un par de temas tropicales ahí. Mike Anthony, Juan Luis Guerra. Entonces, fue una cuestión muy bonita. Otro flow. Otro flow. Correcto. Entonces, ya como que Mario Cotto vio ese flow, esa vibe por ahí. Y dijo, ok, vamos a ver qué onda. Wow, wow, wow. Y dijo, what the fuck? What the fuck? No, no, no. Fue bien bonito porque llegar a Catracho Boys al inicio fue una cuestión bien experimental para mí. Creo que para los demás también. No habíamos cantado Punta antes. Pero nos hemos enamorado. Al menos en mi caso me he enamorado mucho del proyecto. Me he enamorado mucho de esta música que ya me gustaba. Pero interpretarla, estar ahí en un proceso creativo de Punta, creo que te da un plus, te da un, te da un. Lo vivís, lo sentís. Sí, man. O sea, honestamente. Y creo que eso es el propósito de Catracho Boys, como rescatar esa parte que los jóvenes se ha perdido, pues, consumir el ritmo Punta, el ritmo nuestro. Y creo que con esto, como dijo Jorge, Punta Pop, creo que podemos llegar ahí, man. Creo que te puede gustar. Muy bien. Yo sé que te va a gustar la Punta vos también, man. Es que esto es un bárbaro, esto es un bárbaro. Aquí estamos. Punta del género, pues, del género, musical. Estoy diciendo la verdad, hermano, es lo que dijo. ¿Te está enamorado de la Punta? Sí, hermano. Yo sé que a vos te puede llegar a gustar la Punta. Aquí se están poniendo como raros, aquí ya. Ya llegamos. Es la hora, creo. Es la hora, creo yo. Bueno, Roger, ya después te unís con ellos. Claro. Ya hacen Catracho Boys. Muy bien. ¿De dónde nace también ese nombre? ¿Ustedes lo pusieron? ¿O ya MC Productions traía? Mira, que yo creo que es una orden desde arriba, man. Que este Mario Cotto padre, o sea, el creador de todo esto, pues, fue quien tenía la idea en homenaje a un grupo que existió hace mucho tiempo atrás en el país, que eran los Catracho Boys, que eran de San Pedro Sula. Fueron bastante famosos en esa época. Y creo que de ahí nace el nombre para Mario Cotto y para MC, hacer un pequeño homenaje y lógicamente adaptarlo al toque juvenil que le estamos dando. Al toque juvenil. Muy bien. Muy bien. Bueno, hablando de todo un poco también, ustedes traen esa nueva esencia, traen ese refresh. Hoy en día es muy raro también ver esos tridentes musicales, porque por lo general o salgo yo con una rola o sale ahí mi alero conmigo, un dúo, pero tres personas ya es como, ah, pucha, qué tienen de interesante, qué tienen que ofrecer más que todo. Y cómo ven ustedes también en el ámbito del género hondureño, cómo ven ustedes el mercado, lo ven como que hace falta lo que ustedes traen o ven como que cuesta que entremos. Yo creo que tal vez sí hace falta que los jóvenes se involucren un poquito más con el género que es nuestro, la punta. Pero en general yo creo que hay mucho talento, hay bastantes buenos artistas, están haciendo las cosas súper, súper bien. Pero sí creo que hace falta un poquito más de adentrarse a esto, que tal vez, bueno, siento yo y espero yo que a nosotros nos funcione. Hasta el momento la gente lo ha aceptado muy bien, viendo caras jóvenes, ¿me entiendes? Dale, dale. Que te calles, dice. No, dale, no hay problema. Realmente, bro, nosotros no es un grupo de punta loco común, ¿me entiendes? Entonces, por eso te digo que lo que traemos nosotros es realmente interesante, ¿me entiendes? Porque traemos flow, no vamos a estar uniformados como normal. Miran, miran ahorita, estamos con otra vaina, no traemos, o sea, lo que traemos siempre es una guitarrita, papi, para poderte cantar y a la chica, ¿me entiendes? Entonces, cuando la gente vea la esencia real de nosotros, bro, vamos a marcar nuestra marca, pues. Nuestra marca, muy bien. Yo creo que sí, por eso yo creo que sí, sí, nosotros vamos a traer algo que les va a gustar a la gente. Yo creo que sí, buscamos la diferenciación, siempre, tratamos de tener nuestro propio estilo, y no solo hace falta, pero es necesario. Si vos te preguntás cuántos géneros existen, hay muchos, ¿verdad? Pero te preguntás, ¿cuál es el género que suena como un género? Y ya sabemos que es el reggaetón, pero todo lo urbano alrededor de eso. Lo más comercial. Yo creo que se debe porque hay, no sé cuánto, n cantidad de artistas de reggaetón, no sé cuánta cantidad de artistas de reggaetón hay, pero por supuesto que a mayor cantidad, mayor porcentaje de escucha. Entonces, necesitamos gente que haga punta, ¿verdad? Si el propio hondureño no hace punta, ¿quién lo va a hacer en el mundo? Absolutamente nadie, y la punta es nuestra cultura, ¿me entiendes? La punta es, es como hablar de la empira, es como hablar de la guacamaya, es como hablar de nuestros próceres. La punta es identidad hondureña, y esa es verdadera cultura, ¿me entiendes? Entonces, ahorita creo que no solo es que hace falta, pero es necesario que el artista hondureño abrace sus raíces, abrace la cultura hondureña. Abrazar la punta vos. Ahí me he callado. Ahí más callado que la hacha, hermano. Ese es más callado. Sí, no, ahí yo te digo, uy, hermano. No, qué bueno, qué bueno, la verdad. Y para ir terminando, yo quiero que ustedes también se expresen y miren a la cámara, sobre todo las cosas, cada uno va a tener su momento. Quiero que ustedes también aprovechen esto para que la gente sepa qué tienen ustedes que ofrecer de diferente, qué tienen ustedes con lo que vienen, sobre todas las cosas, y que esperen más de ustedes. Sabemos que venimos a competir, sabemos que venimos a competir, que hay muchas cosas, que hay, ¿me entiendes? Y hay muchos artistas, bro. Y te lo juro que yo confío en el talento que él tiene, bro. Yo confío en el talento que él tiene, bro. Y obviamente que confío en mí, ¿me entiendes? Y luego nosotros estamos dispuestos a darlo todo, ¿me entiendes? Muy bien. Y a perder todo también. Claro, claro, porque aquí no suele ganar, aquí es perder. Claro. Pero nosotros, hermanos, venimos con todo, eso sí, tenemos hambre de comernos el mundo. Muy bien. Roger. No, realmente estoy muy contento de estar participando en este bonito proyecto. Yo espero que la gente, pues, valore mucho la cultura que tenemos, porque eso es muy importante. Y creo que con esto, eso es lo que nos hace diferentes, creo yo. El intento, las ganas de querer revolucionar el ritmo que nos identifica, es lo que nos hace diferentes y esperamos que la gente lo valore también. Hoy sí va el más exótico del grupo. Yo creo que, fíjate que nuestra esencia es algo único. Yo sí le veo nuestra autenticidad, un valor muy especial. Y sé que también la gente lo percibe. Nos han dicho eso. Nos han dicho que hay una energía muy fuerte. Y creo que es por eso que acaba de decir Choni, ¿sabes? Por lo que te comentaba anteriormente. Tenemos una relación muy estrecha entre los tres. Y no solo somos compañeros de trabajo o cantantes, pero sí hemos creado una amistad que ya es hermandad. Y creo que es raro de encontrar ese tipo de sinergias en un escenario. Eso es lo que creo que nos hace diferentes. Y sé que la gente se la va a gozar con nosotros. Vas a ver a Choni en el escenario, hermano. Si aquí crees que es explosión, espérate a ver la pirotecnia que te va a dar en un escenario. Y ahorita escuchaste a Roger y decís, ah, qué bonito el niño. Espérate que cante. Hermano, es un bocerrón, es un tenor el tipo. Es un talentazo. Y creo que la gente va a disfrutar mucho nuestra música inédita. Qué bueno, qué bueno. Y sobre todas las cosas, desearles éxito, porque ustedes están haciendo algo que otra persona quisiera hacer. Porque solo el hecho de intentar las cosas, uno la ve a Tile al principio, pero si no lo haces vos, no lo va a hacer nadie más. Es correcto. Así sobre todas las cosas. Obviamente la plataforma del Chaucero está siempre abierta aquí. Gracias, hermano. Casa. Ya saben, si ustedes llegan a pegar, esos manes me abrieron el micrófono, tienen que decir. Así sobre todas las cosas. Y obviamente, a las personas los pongo en contexto. Catracho Voice es lo más nuevo, lo más reciente, lo más fresh, para que usted escuche, escuche lo que ellos traen a la mesa. Pero yo también los voy a enseñar, cómo ellos son, cómo ellos cantan aquí. Para ir despidiendo, yo quisiera que me demuestren, pues que me demuestren el nuevo tema ahí de ustedes, como este tridente de los Catracho Voice. Así que tópelo, tópelo. Vamos a ver esa canción. Nuestra canción de Catracho Voice. Tómelo el coro. Tómelo el coro. Adiós. Estoy muy triste, pues hoy que tú te fuiste, se oyó nuestra canción, para que nunca la olvidáramos los dos. Adiós. Ya no podemos seguir, lo siento. No puedo hacerte yo feliz, me voy. Pero no me llevo yo de ti, el amor que por ti yo sentí. Busca tus sueños y no pienses más en mí. Eso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, quiero yo agradecerles a ustedes el tiempo que estuvieron aquí. La pasamos muy bien. Ustedes tienen bastante humor, tienen bastante carisma. Se nota que se llevan muy bien entre los tres. Eso es muy importante para que un equipo vaya a funcionar. Así que de mi parte, agradecido con ustedes. Y sobre todas las cosas, necesito que le digan a las personas, las redes sociales de Catracho Voice, qué pueden encontrar ahorita actualmente y qué es lo que viene. Claro que sí. Pueden seguirnos en todas las redes, desde Instagram, Facebook, TikTok, en Deezer, en Apple Music, en YouTube, en todas las plataformas pueden encontrarnos como arroba Catracho Voice, en TikTok Catracho Voice oficial, para que no se nos pierdan. Y a mí personalmente, jorgealejandro.hn, tjchony.hn, roger.hn también. Claro que si nos siguen ahí, nos den un like, un follow, es como que ya seamos amigos de toda la vida. Eso. Así que chiquis, ustedes pueden seguir a Catracho Voice, estén pendientes de las redes sociales y sobre todas las cosas, denle play a la rola que ellos acaban de sacar. Póngase quick. Y sobre todas las cosas, en todas las redes sociales, Catracho Voice, usted lo puede escuchar, lo puede ir a buscar. Si le gustó uno de estos tres, topelo, vaya, búsquelo a sus redes sociales. Chavalos, hemos llegado al final de este podcast. Esto es El Chaucero Podcast.